¿Será que el drama de la pandemia comienza a quedar atrás o que el escándalo por el emérito Juan Carlos demanda un respiro? Pero lo cierto es que ha sido un viernes distinto para el rey Felipe y la reina Leticia, protagonistas de sentidos homenajes y sorpresivas decisiones televisivas. El rey Felipe y la reina Leticia han comenzado el último día previo al fin de semana de una manera tan relajada que tanto extrañaban y que, de no mediar mayores inconvenientes, continuarán el sábado y domingo destinando esos días a un poco de descanso tras meses tan agitados. Como muestra de todo lo que decimos, está lo que el rey Felipe y la reina Leticia han protagonizado con el programa La Resistencia, de la plataforma Movistar más que resultó ganadora que ya se ha alzado. El ciclo se renueva maravillosamente temporada tras temporada ahora ha sumado a sus fanáticos más famosos en un abrir y cerrar de ojos. El éxito es tan evidente que el rey Felipe y la reina Leticia ya se han comunicado con el programa. La gran noticia la ha hecho saber el mismísimo presentador del exitoso ciclo, David Broncano. Con la espontaneidad que tanto disfrutan el rey Felipe y la reina Leticia, el motivo del llamado de los reyes a Broncano llegó luego de entrevistar a Curasa Adams, un biker nigeriano. Adams estaba contando sus problemas para competir de forma internacional por sus problemas con el pasaporte. El conductor Broncano, en el acto, se mostró dispuesto a solucionarlo y pensó en voz alta en los contactos que podría tener, nada más y nada menos que el rey Felipe y la reina Leticia. Si bien al evento irá más gente, el conductor del programa no ha podido ocultar su emoción y nerviosismo por la gran gala que le espera. Pese a que ha hablado con ironía y sarcasmo de la familia del rey Felipe y la reina Leticia, llegó la invitación y reconoció, la verdad no sabía qué hacer. Aplauso. Aplauso.